Hospital Nacional Nicolás Acruz Recibió más de 1500 pacientes internos en el 2018 Así lo dio a conocer Rubén Vallejo, vocero de dicha institución La estadística que se ve reflejada en cuanto a la tabulación de datos del año 2018 Hablamos de hospitalización, tenemos un total de camas sensables que son de 1583 Tenemos egresos vivos, esto ya quiere decir que una vez cumplido su tratamiento Fue un total de 18.228 pacientes que se atendieron en cuanto a hospitalización en este nosocomio Los días de cama ocupados fueron 40.674 Así también por parte de la consulta externa Se atendieron en este hospital un total de 14.467 consultas Están en las primeras consultas y las reconsultas fue un total de 7.592 Esto fue en cuanto a la consulta externa Haciendo la sumatoria de estos dos datos pues nos da la atención completa De los casos vistos en consulta externa En cuanto a emergencia se tiene una atención de 53.490 casos durante el año 2018 En sala de partos se atendieron un total de partos normales Si se le puede llamar de esa manera para la atención del público Pues fue de 4.681 casos en cuanto a partos Y se realizaron un total de 1.291 cesáreas Estas cesáreas se realizaron a través de salas de operaciones Y con los cirujanos respectivos que estuvieron en los turnos respectivos También tenemos la información de lo atendido en el laboratorio Que fueron un total de 98.348 muestras procesadas Mientras tanto en rayos X se llevó un total de 15.006 exámenes de rayos X Y ultrasonidos fueron 2.996 casos Estos son parte de la estadística que nos deja el 2018 En cuanto a atención de los diferentes casos Y servicios de apoyo del Hospital Nacional Nicolás Acroso Para los T21, los chapines y el mundo